Estamos reclamando una medida que está trabada en el tema de negociación de paritarias. Bueno, contanos específicamente qué es lo que están reclamando. Hubo cinco reuniones en el ámbito privado, en el ámbito del Ministerio, donde la UON pide el 10% de recomposición salarial por el primer trimestre, un 30% a partir del 1 de julio y 60.000 pesos no renomerativos para el 7 de septiembre, Día del Trabajador y la Trabajadora Metalúrgica. Las cámaras han ofrecido en esta quinta y última, penúltima, perdón, negociación, un 30% en tres veces que fue rechazado y hubo una sexta negociación que duró 12 horas que tampoco se llegó a ningún acuerdo. Bueno, ¿se realiza este reclamo aquí en los dos ingresos frente al parque? Bien, se realiza acá a la medida que hemos tomado, un paro de 48 horas por el día de hoy y mañana, donde nosotros hemos hecho los dos cortes a la entrada del parque industrial. Y bueno, realmente es para aclarar que solamente está abocado a los metalúrgicos. Lo que no sea metalúrgico, la gente está pasando con normalidad. Es una manifestación pacífica donde los compañeros realmente están reclamando el estar lejos de la canasta alimentaria, que es lo que más preocupa. Bueno, hoy reclamo, pero el paro de 48 horas. El reclamo de 48 horas es llegar a que se siga dialogando para ver si se puede llegar a un acuerdo. Y en el caso de que no haya llegado a un acuerdo, la medida está tomada para la semana que viene, que sería un paro de 72 horas por miércoles, jueves y viernes.